¡Pipikachu! Bueno, no puedo mirar, de hecho, que coño, vamos a mirarlo Alocada, vale, se llama Alocada Pero le sube el ataque especial, vale Y además tiene Botoplanta, que es un ataque ya muy fuerte De tipo planta Y luego tenemos a BolaVoltio Que la verdad es que cuando mañana Vale, pensaba que Pensaba que sería mejor, pero también es de carácter especial Así que lo he decidido por el primero Porque lo veo bastante, bastante bien A este Pokémon Vamos a empezar cogiendo este episodio Porque promete ser un episodio bastante interesante Cogiendo vallas, vale, porque Nunca se sabe cuándo Cuántas horas vas a necesitar Hoy la verdad es que tengo un día súper ajetreado Porque tengo que grabar un montón de vídeos Porque estos últimos días no he podido grabarlos Porque he estado fuera No he tenido tiempo O me ha dado pereza, vale Pero, a ver, vamos a ver qué Pokémon es ya que estamos Un Feebas, bueno, no estaría mal Pero vamos a pasar de él Y nada, eso mismo, o sea que tenemos Bueno, hoy tengo un día bastante Bastante ajetreado, porque además No solo tengo que grabar, tengo que hacer más cosas Así que, no sé cómo lo voy a hacer Necesito que mi día se alargue un par de horitas más Tenemos que luchar sí o sí, ¿no? Vamos a luchar contra este entrenador Voy a beber Coca-Cola que tengo aquí Vale, vamos a ver Guay Valentín Ahí está Azumaril Espero que no tenga herbívoro Por favor, dime que tiene sebo Por favor, dime que tiene sebo Me da igual Eh, potencia, creo Espero que no la tenga Pero, sebo, dime que tiene sebo Si no, bola voltio, pero Sebo ¡Vamos! Tiene sebo Bien Bueno, pensaba que le haría más daño Pero hay que tener en cuenta que son O sea, le llevan muchos niveles, eh Mierda No estaba segura de si me cambiaba el Pokémon Pero sí, me lo cambia Saca Araoz No hay problema Vamos a tirar un botio cambio Quiero entrenar un poco a Tupuro Porque la verdad es que me interesa Tenerlo a buen nivel, ¿no? Es un Pokémon genial ¡Vamos ahí! Y podemos incluso mega evolucionarlo Si tenemos la suerte de que De conseguir la mega piedra Que no sé dónde ¿Dónde se consigue aquí? No lo sé, la verdad Pero bueno Subimos un poquito de experiencia Nivel 15 para Tupuro ¿Ve bien? Y ataque furia Que no se lo voy a enseñar No me parece un buen movimiento Para este Pokémon Además que es de De carácter físico Y eso no me gusta Vamos a meter a Tupuro otra vez Ahí está Quiero que vaya ganando experiencia Y conozca algún movimiento más Porque... ¡Fraligator! Vale Bien, lo voy a dejar Porque voy a seguir con el voto agua Espero que no tenga... ¿Cómo se llama? Espero que no tenga... Ningún ataque tipo hielo iba a decir Pero Puño Mareo Le ha quitado mucha vida Voto planta Mita de vida Va a meter otro voto planta Porque voy a aguantarlo Raya burbuja Vale, perfecto Perfecto Me va a quitar Bueno, me ha quitado, eh Me ha quitado mucho La verdad es que claro Tenéis que entender que... ¡Vamos! Bien, ahí está Tupuro Genial Genial este Pokémon La verdad es que me parece muy curioso Como cada episodio Hay un Pokémon que domina, ¿no? En ese episodio La verdad es que me encanta En el último fue Corphish En este será Tupuro En el siguiente... Madre mía, dos nivelazos, eh Hemos subido En el siguiente no lo sé Araoz contra el líder de Surge Es increíble Es increíble Me encanta esto Un Galate Ahora sí que voy a cambiar Voy a meter a Dino Porque necesito potencia ahora La verdad Metemos a Dino Metemos el Fuerza Bruta Jugársela demasiado Porque necesitaré dos golpes Sí o sí Así que Metemos Fuerza Bruta Y ya está, sí Voy a meter el Fuerza Bruta Si tuviera Desarme Sería genial Pero no lo tengo No, Desarme no sería tan genial Tiene Justified Creo Bueno, no lo sé La verdad No importa muy poco Ahora mismo Paralizador ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Puto Galate! Bueno, va Vamos a darle Fuerza Bruta de nuevo Ataco primero Contraataque ha fallado Es increíblemente rápido este Dino, ¿no? Otra vez Me quedo paralizado ¿En serio? Contraataque de nuevo Pareceremos subnormales así todo el rato, eh ¡Vamos! Fuerza Bruta Lo tiene que matar Vale, ahí está Nos habíamos subido al ataque Y le habíamos quitado eso Con el ataque normal Así que Genial 900 puntazos Derrotamos al entrenador Guay Y vamos a seguir adelante Porque es lo que nos toca hacer ahora mismo Venga, va Tengo muchas ganas ya de... Eh ¿Y ese hombre es... ¿Cómo se llamaba? Sí, se nota Se siente El encanto está presente Eso es Este lugar parece uno de esos lugares secretos El terreno ideal para construir algo súper mega guay Hay espacio de sobra Bueno, ahora este tío nos va a decir lo del daño secreto y tal Que bueno La verdad es que me importa poquísimo Pero bueno ¿Qué quieres? Oye, entrenador Pokémon ¿Necesitas algo de mí? ¿Cómo? Que no me has llamado para nada Venga, hombre Ya que estamos en ello No te hagas el longis ahora Dicho lo cual Hola Soy ni más ni menos que... PLT Surge Aquí hay un fallo Creo, eh Creo, supongo Tengo 25 años Vengo de Testelia Y este es mi cuarto programa ¿Puedo bailar? Es broma, hombre Por eso que llevo ya 11 años vagando por Juan Es que voy a saltármelo Porque la verdad Porque la verdad Me está dejando todo loco O sea, no sé qué está diciendo este hombre Si me... Me... Nos cuenta lo de las bases secretas Y nos da creo que la MT43 Que es daño secreto Para simplemente eso De hacer las bases secretas Pero... ¿94? En Rubí y Zafiro Era la 43 ¿Cómo ha avanzado el tiempo en Pokémon? Pero bueno Vamos a saltárnoslo Porque no quiero hablar con él Espérate que me va a hacer una demostración ¿En serio? Sí Ahí está la demostración Vale Vale ¿Nos hace entrar? Bueno, ahora nos va a contar Que podemos... No, no le llegué a utilizar mucho Lo de las bases secretas En Rubí y Omega y Zafiro Alfa tampoco, eh Y mira que está bastante bien Porque... Te cruzas con la gente Y puedes entrar a sus bases secretas Y eso está guay, ¿no? Y la verdad es que Vi gente muy profesional Al hacer las bases Es más Hay vídeos por Twitter Super guays De gente que con las bases secretas Y notas musicales en el suelo Crea las melodías de Pokémon Y están chulísimas Qué bien Voy a poner qué bien Venga, va Qué bien Va a sudar de este hombre Porque la verdad Me tiene un poco... Un poco cansado ya Es que no para No para de hablar el tío Madre mía ¿Cómo se llama este hombre en realidad? Ponedmelo en los comentarios Por favor Porque ahora mismo no lo sé Y tengo curiosidad ¿Qué hace? Bueno Que me está montando aquí Toda mi casa Tú Me está montando Toda la casa Increíble Tenemos un ordenador Unas pisadas en el suelo Que no sé qué son La verdad ¿Qué he recibido? Objetos decorativos Gracias Tampoco es que Me importara mucho Vamos por favor Diviértete De lo lindo Con las bases secretas Bueno Que me van a dar las uvas Creo que ha dicho Voy a seguir vagando No sé qué Ahí está Nos vemos Pues gracias tío Porque Madre mía Me pica la nariz Cuando Cuando grabo Me pica la nariz No sé por qué Vamos a seguir adelante Después de la intervención De este payaso Uy Vamos a saltar a esta niña Que puede tener un arceo Si no mola Cogemos un par de vallas No vaya a ser que luego No tengamos vallas Para curar Ni nada Y bueno Eso está bastante bien Cogemos estas También la látano Ahí está Cuatro vallas Perfecto Más Más zafre Aquí abajo Hay una chica Que te cura Buah Podría haber ido En vez de haber dado Toda la vuelta Bueno Pero necesitaba comer a tu puro Ay necesitaba coger a tu puro Ey va Los tengo No No los tengo bien de vida Voy a curar Porque es que si no Va a ser imposible A ver si hoy podemos llegar A pueblo pardal Que estaría genial A ver Por aquí debajo Esta mujer me va a curar Dime que si por favor Ahí está Gracias Ey tus Pokémon no se que ¿Por qué no descansas? Si venga va Voy a descansar Me encanta el interior de esta casa Está super bien hecho eh No me había fijado yo Pero está super guay Venga va Una vez hecho esto Ay tus Pokémon siguen hechos ¿Por qué descansan? No, 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 no No quiero, no quiero No quiero Ya he descansado una vez No voy a descansar No voy a descansar nueve veces Y ahora si vamos a luchar Contra la entrenadora Guay que había por ahí A ver si no tiene nada complicado Por favor Esta ruta la verdad Es que es de las peores De De todo el juego me parece Porque además El tema de la ceniza está guay Pero se te hace muy larga Hay como muchos entrenadores Y tienes que ir haciendo eso Todo el rato Y no me gusta Pero bueno Tiene un Hitmonchan No está mal No está mal Sacamos a Tupuro Me encanta el nombre de Tupuro Eh la verdad Venga va Eh Vamos a luchar con golpe B Vamos con BotoPlanta Está Power Pata de asalto Vale Eh Vale Nos pega Nos pega BotoPlanta Ahí está Nosotros no le hacemos nada Así que Voy a cambiar de Pokémon Voy a meter A A A Voy a meter a Karol Incluso No tiene nada Karol tampoco Dino Voy a meter a Dino Porque aguantaré bien el primer golpe Seguramente Si que es verdad que será eficaz Pero igualmente Uy El volumen del móvil Siempre suena el móvil cuando estoy grabando Ahí tenemos A Dino Nivel 30 Represalia Vale Buen movimiento Nos quita nada La verdad Porque tenemos muy buen nivel Le sacamos 10 niveles ahora mismo He desactivado Repartir experiencia Desde el último episodio No sé si A lo mejor algunos no lo habéis visto Vale Por lo tanto tengo que Controlar más El tema de ir farmeando Progresivamente a todos los Pokémon Y eso es algo bastante difícil Porque Tenemos 6 Pokémon en el equipo Y me gustan esos 6 Pokémon O sea que Tengo que ir alternando Cada combate Talonflame Wow Wow Pues Dino Es lo mejor Lo mejor ¿Os imagináis que tiene a las Vendabal? Bueno a las Vendabal Tampoco es una habilidad muy chetada Si Si el Pokémon Si el Pokémon no es competitivo Alarido es tonto Esto Ah no vale vale Alarido no no Perdón perdón Me sube el ataque especial Onda tóxica Pensaba que era No me acuerdo como se llama El movimiento Te baja el ataque y el ataque especial Pero te suicidas Pero bueno Ha hecho alarido Que total Como tengo respondón Me sube el ataque especial Así que me encanta No va a subir muchísimo El ataque especial Golpe crítico Además Bueno No lo subimos Onda tóxica Ahí está Debilitamos Talonflame Bien 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 Ahí me gusta Ahí me gusta Genial Nos estamos encontrando Pokémon muy fuertes Realmente eh Y ahora un Slowpoke Bueno hablo de Pokémon fuerte Y me sale un Slowpoke Pero bueno Araoz Vale Tenemos 3 Pokémon ahora mismo Que son los que dominan el equipo Tupuro Araoz Y Dino O sea que yo creo que con estos 3 Vamos muy bien Lo que pasa es que por ejemplo Eclipse Que es Corphish También me gusta mucho Y creo que merece una oportunidad Vamos con Voltio Cambio Perfecto A veces hago esto sin mirar Y a veces pulso el botón que no es No lo mato de un golpe Es un problema Iremos con Tupuro Porque así ya que estamos Lo matamos con Tupuro Y ganamos algo más de experiencia Genial Movimiento espejo Ha fallado Bien Bien Voto planta Me pica mucho la nariz Me pica mucho la nariz ¿Por qué? Ahí está Voto planta Perfecto Debilitamos a Slowpoke Eso está genial Y ahora ganamos algo de experiencia No está mal Podría ser más Pero no está mal Derrotamos adentro Ahora guay Que tenía buenos Pokémon al final Tengo 2 Honor Ball El problema es que Ahora mismo Vamos a entrar en una ruta Y quiero capturar al Pokémon De esta ruta ¿Sabéis? No sé si jugármela E ir a buscar más Pokémon Pero es que está lejísimos Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar Entramos en la nueva ruta ¡Ojo que está Aura! ¡Uf! Dice A ver Ha sido un largo camino hasta aquí Así que necesitaba hacer un alto Para recobrar el aliento Vaya Uy Zen Me parece que a tu equipo Pokémon le vendría bien A agua de reposo Me permites Entonces ¿Para qué me voy a curar Con la vieja? Bueno Tu equipo Pokémon ha recobrado la energía ¡Tachán! Como un homo Aquí es donde nos encontramos El profesor Nos encontraremos A profesor Cosmo Que es un Erudito De los meteoritos Súper conocido De hecho mi padre Quiero decir El profesor Abedul Y él Están llevando a cabo Juntas ciertas investigaciones Para ver si hay algún tipo De relación entre los Pokémon Y los meteoritos ¡Ánimo! Creo que no debe quedar mucho Para llegar a poco Para dar un último esfuerzo ¡Venga va! ¡Hasta ahora Aura! Nosotros vamos a ir a lo que vamos Quiero capturar un Pokémon En esta ruta Cómo mola el tema De... De la ceniza ¡Ojo! Farfait No, no, no Fuera Farfait Vamos a ver Qué Pokémon nos encontramos De verdad ¡Wow! Cómo mola A ver Vamos a verlo Me pica mucho la nariz ¿Qué me pasa? ¡Wow! Un Sneasel ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me gusta mucho Me encanta Y el decorado es precioso Por cierto Ahora no me había fijado nunca Eh... Vamos a ir con Bola, bol, tío Espero no reventarlo Vamos con atracción Vamos con atracción ¡Respiro! ¡Tiene respiro! ¡Qué guay! ¿Es hembra? No, es hembra o es macho Porque tiene la pluma más pequeña Eso no lo sé Si es hembra o macho A ver Se ha enamorado Perfecto Es hembra Ahí está Tiene la plumita más pequeña Va a tirar botoplanta Incluso Quiero hacerle muy poco daño Así que golpe bis Venga va A ver si no le hacemos mucho daño Es tipo hielo No le haremos nada de daño Ahí está Golpe bis Vale, genial Genial Vale, vale, vale Bien, bien, bien Dos golpes Está enamorado Lo cual nos permite capturarlo Más fácilmente No sé si tirarle Un botoplanta Tengo miedo Porque Snizzle es muy, muy débil Así que vamos con las Pokéballs Vamos a tirar una Honor Ball Por favor, Snizzle Ven a mí Que de verdad Te necesito en mi equipo O sea, te quiero en mi equipo ¿Uno? Mierda Mierda Solo nos queda Una Honor Ball Wow Perforador Increíble Eh, hay que Botoplanta lo va a matar Tío, es que estoy segurísimo Si golpe bis Le ha hecho tanto daño Botoplanta lo mata Hay que tirar otra Honor Ball Y si no nos quedaremos sin el Nizzle Será una putada Una gran putada Pero confío en que esta será la buena Honor Ball Venga, va Por favor Uno Dos Tres ¡Vamos! Era la buena Joder, que grande Como me huelo yo estas cositas, eh Vamos a entrar Vamos a ir entrando a Youtube Al vídeo anterior Vamos a ver Nivel 19 para tu puro Perfecto ¿Qué más? Los datos de Nizzle se registran Vamos a ver Quien se va a llevar este mote Vamos a bajar Cargan los comentarios Exander Ahí está Exander se va a llevar el mote de este pedazo de Nizzle Que creo que me lo voy a poner en el equipo Y vamos a ponerle Exander Voy a sacar el lápiz de detrás de la DS Y vamos Perfecto Ya tiene el bote Está genial Y bueno Vamos a ver Transferido a la caja número uno ¿Vale? Ahora creo que podemos seguir adelante Tenemos un buen Pokémon ya en la caja Habrá que combatir contra unos cuantos entrenadores Así que vamos a hacerlo De hecho Ojalá pueda llegar a Ciudad Pardal Pero claro Hay muchas intervenciones en esta ruta La verdad Más de la que yo me esperaba Vibraba Ojo Es tipo tierra No, es tipo volador Es tipo volador Trappings es una curiosidad La verdad Es el Pokémon que más cambia de De tipo Creo O sea Trappings es tipo tierra Vibraba es dragón volador Y Flygon es dragón tierra Es bastante curioso La verdad Es tipo dragón volador ¿No? A ver No, pues no Es tipo tierra Vale, vale, vale Ahí he failado Lo siento Jofetón Lodo Vale Nos quita nada Y menos Nos baja la precisión Eso es un problema Vamos a darle Voto planta Golpe bis ¿Qué coño? Golpe bis Vale Ha evitado el ataque Me cago en Filo del abismo Menos mal que hemos evitado el ataque Vamos con golpe bis Ahí está Vamos a matarlo ¡No! La madre que lo parió ¡Oh no! Madre mía El vibraba Eh Me la voy a jugar Golpe bis Evita el ataque Vale Gofetón Lodo Vale Vale, vale, vale Voy a cambiar Voy a cambiar a tu puro Voy a cambiar a tu puro No me la puedo jugar Tiene menos dos en precisión Y ya habéis visto Que he fallado dos golpes bis Así que Paso de jugármela Metemos a Dino Que va a ser nuestro salvador Buah Ahí está Tu rival está débil A por el Dino Venga Dino Ahí está Apunta y subir al nivel 31 Meditación Wow Tiene buenos ataques O sea Ahí está Vamos a darle Danza llama Da igual Cualquier movimiento Nos sirve Ahí está Y en principio Bueno, debilitamos Obviamente Sé que resiste Pero igualmente Lo debilitamos Debilitamos a vibraba Perfecto Y ahora vamos A por qué A por qué vamos Nivel 31 Genial Bomba imán Quiere aprender No quiero aprenderlo O sea que Perfecto Vamos a olvidarlo Y ya está Tu puro también gana experiencia Hitmore Vale, siguiente Pokémon Vamos a por Araoz Que le va a tirar un mil flechas No, mil temblores Mil flechas o mil temblores Ahora no lo sé Es que se llaman igual los dos Así que Bueno, los movimientos existen Ahí está Viene Hitmore Perfecto Y vamos a por el mil flechas Ahí está Venga va Mil flechitas Para ti Y ahí está Me encanta la animación Porque además La vida baja súper rápido Mira Y ya está Ya ha bajado Es increíble Venga Debilitamos a Hitmore También ¿Por qué no? Ganamos bastante experiencia Eso me gusta Me gusta Nivel 27 Para nuestro Araoz Perfecto Y ganamos al niño Ahí está Genial Vamos a seguir adelante A ver Ahora Gracias Esta ruta es muy bonita La verdad O sea no la recordaba No la recordaba tal cual Eso es una MT Y la verdad es que me gustaría Coger esa MT Pero No La madre que te parió La madre que te parió Y seguro que es potentísimo Tío Oh Venga va Vamos a ello Salamence ¿En serio? Joder pues si Era potentísimo Tu puro no puede hacer nada Creo que Carol tiene Un Intimidación Está a nivel 16 Tampoco está tan alto ¿Vale? Golpe bis Vamos a tirar A ver Me ha bajado el ataque Tío Soy tonto ¿Vale? Mita de vida No está mal ¿Qué me va a hacer él? Avalancha Nada 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 Wow Vaya hostión No me la puedo jugar A que haga un mid damage Así que voy a sacar a Araoz Voy a sacar a Araoz Es lo mejor que puedo hacer Porque si saco a Carol Me va a tirar el avalancha O sea que También paso Paso Vamos con Araoz Le tiramos un No sé Danza pluma Aquí cabrón Ah no Me baja el ataque Vale Pensaba que recuperaba PS Vale Vale Nada Nada El ataque me disminuye Cosa que no me importa Vamos con botio cambio Incluso Da igual Ahí está En principio matamos Está mucho nivel Araoz Bien Ahí está Crítico Madre mía Debilitamos a Saramence Dime que era tu último Pokémon Por favor No No era No era seguramente Ahí está Ganamos experiencia Puro al 20 Bien Bien Quiero aprender Megagotar Genial Genial Megagotar Para recuperar vida Le olvidaremos Bola a voltio Yo creo Golpe bis Golpe bis me ha servido Pero bueno Vamos a olvidarle Golpe bis Y aprendemos Megagotar Que nos va a servir Para recuperar vida Vamos a sacar a Karol Ahora mismo ¿Por qué no? Tiene buenos movimientos Karol Y la verdad es que Es un Pokémon que he utilizado Bastante poco Sale Derling Perfecto Vamos a tirarle un Tengo movimientos de fuego ¿Verdad? No Nieve de polvo Vamos a probar la nieve de polvo Ahí está Al principio también la le daño Genial Mitad de vida Superficaz ¡Lo congelo! ¡Wow! Vaya, vaya, vaya Las... No me lo estoy creyendo Se ha congelado Y se ha descongelado En el mismo turno ¡Wow! ¡Wow! Vamos con nieve de polvo Ahí está Ahí está Perfecto Derling debilitado Y ahora ¿Con qué podemos ir? Va, ganamos la experiencia Obviamente Buniri Vale, Buniri Pues vamos a ir con Dino Araoz Venga, Araoz Sala a combatir Va a tirar un Machada También Y en principio Lo debilitamos Tienen muchos Pokémon Estos entrenadores Es increíble Es increíble Buniri Perfecto Nivel 18 No está nada mal Y vamos por Machada Machada Que es muy buen movimiento Así que Le bajaremos la velocidad Perfecto Ahí está Y vamos a ver Qué más podemos hacer 270 Vale, no me importa Una mierda La verdad Acepta su derrota Y nos vamos Porque, madre mía Me ha tenido aquí Media hora Tenemos a esta mujer Que intentaremos Eh Pero si está Estaba mirando Hacia arriba Estaba mirando Hacia arriba Bueno No hay problema Solo un Pokémon Vale Cubón Vale Vale Tenemos a Tupuro Que creo que de un Megagotar Bueno, de hecho Voy a tirar Megagotar Porque recuperaré vida Y si no lo mato Igualmente Estaría puntísimo Y no me haga nada Ojo que tiene más nivel que yo Eh Megagotar Megagotar Somos más rápidos Obviamente Y De un golpe Bien Y recuperamos vida Ahí está Genial Genial Ya lo tenemos A más de la mitad de vida Me encanta Megagotar Era un movimiento Muy, muy Bueno Para Tupuro La verdad O sea Genial Genial Tupuro Vamos Y ahora Vamos a seguir adelante De hecho Eh Voy a coger la MT ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Vamos Doble equipo Vaya mierda Lo llego a saber Y no la cojo Tío Qué asco de MT Vamos a bajar por aquí Vamos a volver a irnos ¿Qué Pokémon es? Ah Muy bien Se ha ido Va a pasar por detrás del niño Me cago en todo Y me pillan Y me pillan Oh De hecho Hostia Que se me hace tarde Mira Es un Snizzel macho Me mola más con la pluma alta Tío Pero bueno Vamos a huir de este combate La verdad Ha sido un episodio Ojo Hemos hecho muchas cosas En este episodio Eh chicos Pero bueno Voy a dejarlo por aquí Ahí está Lo dejaré justo al lado De este chico En el siguiente Vamos a llegar a Pueblo Pardal Y haremos cosillas ya En la cascada de Meteorito Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokéfans